El zurdo Ramón García El zurdo Ramón García ¡Jesús! ¡Jesús! ¡El pueblo de Yamazá se para, está con él! ¡Jesús! ¡Jesús! El Zuldo García Y está el único gozando, García ¡Casi más uno, hombre! ¡El nacimiento! ¡Hola! ¡Un ataque que está lleno del país! Pilleo ahí, del lanzador Y el carrujero, comiéndose las uñas de los dedos De la boca que le quieran Dos igual corteos para el rodeo ¡Lito García! ¡Y él para la goma! ¡Sólo lo que les sacó baile! ¡Súpera la goma! ¡Vivo! ¡Ya, sólo treo!